Bueno, ahora tu opinión Jorge, ¿cómo pasaste esta primera función de Los Buscadores anoche? Primera vez que mucha gente, bueno, el público, todos los actores vieron completa la película. Exactamente. ¿Cómo vos te sentiste al ver toda la película? Y la verdad que es una mezcla de sentimientos encontrados, ansiedad primero que nada, ¿verdad? Por la película, porque al público le guste antes de ver la película. Sí. Después de verla, porque es muy increíble, me pasó más o menos lo mismo cuando vi el tráiler por primera vez, porque yo como actor, yo tengo todo lo que es el guión, ¿verdad? Yo sé lo que pasa en la historia, pero igual en aquella oportunidad cuando me mostraban el tráiler por primera vez, yo me quedé con más ganas, ¿verdad? Con ganas de saber qué pasa, ¿verdad? Sí. Y al ver allí el resultado, después de tanto trabajo, el intenso frío que sufrimos en esa época del año, el año pasado, ver la genialidad con la que quedó la película, nada, este, hubieron llantos, de emoción, de felicidad en cada parte de la película, la película atrapa mucho, tiene mucho suspenso, mucha adrenalina, mucha acción, mucha emoción. Entonces, para mí ser parte de esto es único, es inolvidable y es un momento maravilloso para mi carrera en estos momentos. Claro. Hablando de acción, la gente después va a ver que a vos te toca unas escenas de acción que son bastante, están bien resultas en la película, pero fueron complicadas, ¿no? Totalmente, así mismo como decís, esas escenas fueron muy complicadas de grabar, más incluso por el tema del clima, que mencioné antes, el hecho de que era un clima muy frío y nosotros estábamos en época de verano en la película, entonces grabar esas escenas fue muy complicado, más que nada por el clima, pero fue una experiencia muy gratificante, fantástica, el hecho de sentir esa adrenalina, tener que decir tu texto en ese momento, compartir con mi compañera de escena que es Letty Sosa, ¿verdad? Que es una genia, una magnífica, aprendí muchísimo de ella. Y nada, no puedo nomás decir la escena, ¿verdad? Pero la escena es fantástica, dentro de la adrenalina también se conjuga la comedia en esa escena. Claro, para crear suspensos, ¿verdad? Exactamente, para crear suspensos, ¿verdad? Pero siempre muy cuidados por la producción, toda la precaución al máximo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y la comodidad, ¿verdad? Para hacer tu papel en ese marco, ¿no? Totalmente, toda la protección que teníamos, todo el equipo de producción cuidándonos, desde los directores que son tan ecuancas, ¿verdad? Hasta todos, todos cuidándonos ahí, que los actores estemos bien y podamos realizar bien nuestra escena, ¿verdad? Gracias. En cada corte había un grupo de gente que nos traían 50 sábanas para taparnos y después en la acción teníamos que volver a sacarnos, subirnos de vuelta y seguir. Ah, buenísimo. Bueno, desde este jueves la película llega a las salas, arranca este fin de semana. ¿Van a estar acompañando a ver cómo la gente recibe esta película? Sí, sí, sí. Nosotros queremos saber mucho la repercusión que va a tener la película. Desde mi punto de vista es algo totalmente distinto a lo que vimos en Siete Cajas. Es algo nuevo, algo novedoso. Eso sigue siendo algo muy nuestro, pero Tana y Juanca encontraron la forma de contarlo de vuelta, siempre con su estilo de película, ¿verdad? Pero algo totalmente novedoso. Y vamos a estar ahí con el público, acompañando, por si les interesa conocernos, ¿verdad? Y por supuesto recomendando siempre en todas las redes sociales, ¿verdad? Que vayan a ver la película porque es paraguaya, muy paraguaya. Cuenta nuestra historia y más que nada cuenta una realidad del pasado que se mantiene presente y una realidad muy actual como lo es la Chacarita. Ah, sí. De loco. Felicidades.